Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Esto se llama Lunes Inspiradores, pero aquí tratamos de inspirar cada uno de los días en los que tengáis ocasión de escucharnos, desde el lunes hasta el domingo, todos los días nos caen bien. Así que la cuestión es que nos sigáis, que os suscribáis, que nos comentéis, sobre todo nos encanta saber que estáis ahí y también no dudéis en proponer, esa es otra. Aquí hay cabida para todos los profesionales, inspiradoras e inspiradores que nos vengan a contar, pues ya no solo su relato, su historia y evidentemente con los que siempre te queda aquel buen sabor de boca cuando ves una buena película y sales del cine que se repite mentalmente entera, pues a nosotros nos pasa con las charlas aquí en Lunes Inspiradores. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Edu. Nos quedan ya tres semanas y acabamos el año. Me esperaba el comentario, ¿eh? Tú puedes creer. Yo cada vez que tenemos Lunes Inspiradores, cuando ves, uy, solo nos quedan dos semanas más. Eres mi recordatorio, es verdad, es verdad. Y este podcast me recuerda lo rápido que pasa el año. Creo que es el único podcast que me recuerda lo rápido que pasa el año, es verdad. Y claro, no perdamos de vista que este es un podcast con muchos años ya, que llevamos, creo que no sé, ya me he perdido ya. Esta es la séptima temporada ya, seis temporadas y de cara ya, muy muy cerquita, la séptima temporada de Lunes Inspiradores. Así que imaginaros cómo esta aventura lleva un largo recorrido de aprendizaje y sobre todo de buenas amigas y amigos, que la verdad es que somos una familia ya que da gusto de ver. No cabríamos en una foto, también te lo digo, ¿eh? Así que, bueno, pues oye, fantástico. Pues nada, oye, con el 2023 a tocar, si nos escuchas desde el 2070, pues el 2022 estuvo bien. Nos fue un buen año, fue un buen año. A ver qué nos depara el 2023. David, vamos a por el reto líder que nos propones esta semana, por favor, ¿qué nos planteas? Mira, hace poco veía un vídeo que entrevistaban a Tom Hanks, el actor, y le preguntaban qué le hubiera gustado saber de joven. Y él respondía que le hubiera gustado tener presente esa frase de origen persa que dice, esto también pasará. En inglés era, this too shall pass. Y decía, oye, si algo terrible te está ocurriendo, piensa, esto también pasará. Pero si estás celebrando la mayor de tus victorias, el mayor éxito, y crees que eres invencible, también piensa, esto también pasará. Así que el reto líder de esta semana consiste en tener presente la frase y cualquier cosa muy positiva o cualquier cosa muy negativa que nos pase, que pensemos, esto también pasará. Qué bonita frase, qué bonita sentencia. Y en ese aspecto, como os podéis imaginar, esto también surge de un relato maravilloso que si tenéis ocasión de buscar a través de las redes, un bonito relato donde precisamente se especifica el porqué de esta frase y lo entenderéis, como bien lo ha explicado David también. De todas formas, no os pongáis ahora a buscar nada en Google. Acabáis de escuchar el capítulo y luego buscáis, por favor. En todo caso, qué maravilla. Pues sí, desde luego, todo acaba pasando. Todo pasa, ¿eh? Exacto. Y lo del tiempo lo cura todo, pues también. A lo mejor podríamos ahí poner una pincelada de ello también, ¿eh? Pero bueno, las cosas es que escogerlo con mentalidad. Excelente de nuevo este reto líder que, ya sabéis, podéis comentar en las redes sociales de David Tomás. Él, encantado, no lo siguiente. Y siempre os da la respuesta. Así que es una auténtica maravilla esa conexión que surge de este reto líder. Ahora sí, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, del que queremos descubrir, queremos aprender, pero también queremos conocer su libro. Atención. Josep María Gascón, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Estamos aquí estupendamente y con muchas ganas de compartir reflexiones con vosotros. Ya tenía ganas de tener esta conversación. Hombre, pues desde luego, más ganas teníamos nosotros. Desde luego, oye, qué maravilla. Nos encanta que nos acompañes. Nuestro invitado de hoy tiene un fantástico libro llamado El viaje. Los cuatro ejes del liderazgo para llegar a la cumbre. Conciencia, emociones, relaciones, acción y encontrar ese equilibrio entre todos estos puntos. Yo creo que, como bien definen el libro, estos ejes principales, estos cuatro ejes principales del liderazgo para llegar a esta cumbre. Sin duda, un libro del que vamos a aprender mucho, pero que tiene un porqué y es que hay una historia detrás. Hay una trayectoria detrás que avala que nuestro invitado de hoy haya volcado su conocimiento en este libro que, sin duda, ha dado a da y dará mucho que hablar, como es muy lógico. Pero antes, Josep María, antes nos gustaría saber qué es para ti un lunes, que supone para ti el primer día de la semana, que entiendo que con el paso de tu trayectoria profesional ha cambiado bastante. ¿Puede ser? Sí, sí. Al principio, lógicamente, el lunes era el día en que se terminaba la fiesta, ¿verdad? Teníamos el domingo. Esa es la perspectiva del junior. Pero cuando tienes la suerte y el privilegio que yo he tenido de ir encadenando trabajos apasionantes, el lunes es un día donde puedes sentirte realizado, ¿no? Y el lunes es una nomenclatura de semana, es el primer día de la semana, pero para mí es un ejemplo paradigmático de que cada día es el día uno. Y yo lo digo siempre en sesiones y lo creo firmemente, every day is day one. O sea, todos los lunes es una manera de empezar de nuevo a hacer tus proyectos. Como decía David, los lunes buenos pasan y los malos también. Y después del lunes, el martes, y siempre, siempre, siempre con un espíritu positivo. Qué bueno, nos quedamos con esa mentalidad del día uno, ese día que te coges con todas las ganas del mundo y que cada día es un día uno, exacto. Es el día en el que arrancan y acaban muchas cosas. Pues, oye, nos quedamos. Qué maravillosa reflexión sobre el lunes, que esta no nos la habían hecho, ¿eh, David? Esta es nueva, ¿eh? Nos han definido muchas veces los lunes, ¿eh? Esta no nos la habían hecho, ¿eh? Así que, oye, muy, muy buena. La pasamos a la vista. Qué maravilla, qué maravilla. Pues, oye, David, ¿qué te parece si vamos a descubrir y a repasar un poquito más de nuestro invitado de hoy? Claro, oye, hablaremos ahora también del viaje, ¿no? De tu libro que publicas con Empresa Activa. Pero hablamos de la trayectoria. Tú te formaste como abogado, ¿no? Que luego te ha sido más, digamos, para liderazgo, para positividad, para ayudar a empresas. A mí me gustaría entender un poco, oye, por qué estudias Derecho. Es un tema familiar. Es porque es lo que tocaba. Y también, ¿en qué tipo de familia o de valores, pues, te educaste, ¿no? Y estos luego te han acompañado en tu vida. Es una pregunta muy interesante, David. Realmente no la esperaba. Mira, yo estudié Derecho. Creo que es justo que, para que comprendamos el por qué estudié Derecho o cuándo empecé. Yo vengo de un pueblo pequeño, un pueblo pequeño de Gerona, en el que estudiar era un privilegio. Y en mi familia nadie había tenido la suerte de estudiar una carrera. Entonces, mi padre, que era una persona de esa época, de los años 60, sin estudios, y que empezando a conducir un coche como chofer y encargado, terminó dirigiendo una empresa, que ahora es muy reconocida, son los laboratorios IPRA, de la vacuna del COVID. Entonces, bueno, yo nací en ese pueblo y yo quería ser cantante de rock. Y, de hecho, yo viví todo el movimiento del rock catalán, pues, tocando con mi grupo y con esa ilusión de dedicarme a la música. Pero mi padre, desde la empresa, decía, me parece que deberías cubrirte las espaldas con algo. Y así, así bajé a estudiar Derecho a Barcelona. Entonces, nos estuvimos negociando. Yo decía, yo quiero estudiar... Bueno, ya me cubrí las espaldas, estudié en Gerona. Mi padre decía, no, vete a ICADE a Madrid. Llegamos a un Ten Content, bajé a la Pumpeu Fabra y, desde entonces, pues, esto ya es historia. Oye, ¿y qué pasó con la música? ¿En algún momento te planteaste que aquello podía ser un estilo de vida? ¿O ya viste, claro, cuando empezaste a estudiar que no era compatible... Yo siempre supe que no era compatible, pero también siempre vi que era un estilo de... Un plan de vida. Lo que pasa es que lo veía desde la inocencia y la insensatez de los 16 años, ¿no? Pero sí, sí. Continúo tocando, continúo apasionado por la música, apasionado por... Por todos los elementos que van en esa dimensión humana. Música, poesía, escritura, lectura. Todo eso siempre me ha apasionado. Qué bueno. Oye, entonces estudias Derecho, ¿no? Hacés también un máster y empiezas a trabajar como abogado, ¿no? Estás unos años como abogado, pero luego te pasas ya así al mundo más de la empresa y al sector financiero. Pero cuéntanos un poco cómo hiciste toda esta transición y en qué momento dices, bueno, pues ya hasta aquí la parte más legal y me voy al mundo de las finanzas. No es una decisión voluntaria. Como dices tú, todo pasa. Entonces yo empecé Derecho, estuve trabajando en Cuatro Casas, súper convencido de que ese era mi mundo y mis 40 años de trabajo hasta que me jubilara. Y en determinado momento, ocho o nueve años después de estar en Cuatro Casas, apareció la oportunidad de ir a hacer, pues, de abogado especialista en fiscalidad para una multinacional química. En su soledad central para España y Portugal. Me lo paso súper bien. De algún modo volvía a mis valores, los valores de empresa familiar. Aunque sea una multinacional, había una familia que se llamaba Solvay en Bruselas. Había unos propietarios familiares. Había un espíritu paternalista, un espíritu protector. Un espíritu de dejar legado, de trascender. Antes que me preguntabas los valores, todo eso iba muy alineado en mí. Lo que es ser una buena persona, ser alguien humanista. Entonces me fui de cabeza. Y la función que yo estaba realizando estaba integrada en el departamento financiero. O sea, esa fue la única casualidad. Y tuve la suerte que una empresa muy de ingenieros, muy paternalista, muy de la historia industrial europea, pues, me facilitó a un chico de 28, 29 años, como tenía entonces, pues, todas las puertas y todas las posibilidades de crecer del mundo. La pirámide de edad me lo facilitó porque la gente era ya muy, 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 muy señor. Las ganas de viajar, de conocer cosas en la empresa no eran, pues, abundantes. Yo, se me abría un mundo, empecé a participar en proyectos internacionales y así uno iba complementando su rol de abogado con roles más de coordinación de equipos, project management, sobre todo transformadores, transformadores de funciones, transformación. Y me pidieron que me fuera a Bruselas. Y ahí ya me fue. José María, claro, dices, esto me vino de casualidad, pero te lo ofrecieron a ti, no se lo ofrecieron a otras personas. ¿Tú qué crees que hacías distinto, no? Porque primero ya entrar, pues, en uno de los despachos de más prestigio. De ahí, que te reconozca un cliente y te haga una propuesta profesional. De ahí, que luego te propongan irte a Bruselas, no a la central. ¿Algo tenías que hacer distinto al resto? Pasión. Yo creo que pasión y yo he intentado ser siempre buena persona y dar lo mejor de mí mismo, ¿no? Y yo lo que intento decir, dos, hay dos como dos lemas que intento ser fiel a ellos, ¿no? Dar lo mejor de mí mismo, ayudar a los demás y dejar un legado. Educado en ese entorno familiar, en el pueblo en el que uno intenta participar y dejar colaborar con los demás y retornar a la sociedad. Yo me he sentido con la responsabilidad también de devolver a la sociedad y de devolver a los demás. Intentar servir siempre a los demás. Ese sería uno. Y el otro es, sea amable con todos los que te encuentras en la subida porque son los mismos que te vas a encontrar en la bajada, ¿no? Y yo creo que eso al final, luego están las habilidades hard, ¿eh? Están las habilidades técnicas que tienen que estar ahí. Pero yo creo que el factor diferencial fue pasión, ganas de ayudar, tener curiosidad, preguntar, ofrecerse voluntario, ser valiente, tomar decisiones, poco más. O sea, eso de ofrecerse voluntario me parece muy interesante, ¿no? Que es un consejo que cada vez se escucha menos, ¿no? Pero es como, oye, si estás empezando, pues vea por ello, ¿no? Se hace un poco más de lo normal. Sí, sí. Yo creo que, mira, David, yo creo que hay que perder la vergüenza a que te puedan incluso etiquetar de ambicioso. La ambición, de algún modo, es buena si la haces desde la autenticidad, de ser genuino, de ser empático, de ser amable, de dentro para afuera, ¿no? Y no para aprovecharte de los demás. Y, claro, yo sí que creo que esa valentía de ofrecerse voluntario, aunque no tengas todas las soluciones o todas las respuestas, pues ya aprenderás. Y aprenderás, ¿no? Y, ojo, de aquí podríamos abrir otro melón, David. Quien debe facilitar que la gente pueda aprender son los jefes, son los líderes. Son aquellos frente a quienes te equivocas, deben permitirte el error y deben no represaliarte, porque si no matan la iniciativa individual. Claro, sin duda. Oye, antes mencionabas a tu familia. ¿Cómo veía tu familia, cuando ya te vas a Bruselas? Estás allí, creo que son siete años, ¿no? Sí. ¿Qué te decían ellos? ¿Era un mensaje de orgullo? De, oye, qué bien que estás avanzando. ¿Cuáles eran un poco los mensajes? Yo creo que mi padre siempre estuvo orgulloso de que pudiera ir progresando. Mi madre, sin duda, también estaba orgullosa, pero era más, ostras, qué lejos estás, ¿no? Y, ¿cuándo te veré? Y no hay otro trabajo en Barcelona que te pueda tener más cerca, pero sí, yo creo que mis padres y toda mi familia, mis hermanos, han vivido con orgullo esa trayectoria. Seguramente, de una manera más consciente que yo mismo. Y luego, en tu carrera, y me imagino que va en la línea de lo que decías, ¿no? Pues de devolver, decides dejar el sector privado y te vas al sector público, ¿no? Cuéntanos un poco esa transición, cómo se produce y un poco qué es lo que buscabas o lo que querías soportar. Bueno, yo ya en Bruselas colaboraba mucho, con un poco la contribución social. Te explico un poco. Nos vamos y uno de los mayores retos de cualquier pareja en que los dos tienen una posición profesional es justamente cómo se adapta la pareja que no fuerza la expatriación. Y yo, en ese caso, pues tengo una pareja, mi mujer, desde hace 20 años, que tenía una evolución profesional tan prometedora como la que pudiera tener yo. Y renunció a su carrera para acompañarme con nuestros hijos, etc. También era un supercargo en una multinacional en Bruselas, pero no era compatible con cambiar de país. Pero dicen, no, nunca combines tener hijos, cambiar de país y cambiar de trabajo. Bueno, nosotros hicimos las tres cosas a la vez. Entonces, bueno, ya se retiró de algún modo para la familia. Y yo pensé que de algún modo eso se lo tenía que devolver. O sea, ese fue el primer paso para explicar por qué vuelvo. Pero también me proponen ir a ser country manager de un país. En este caso, se barajaba Corea. Y, claro, eso sí que a veces sí tenía 38, 39 años. Y si nos llevamos a Corea, ya sí que no había vuelta al punto de partida. Ella no podía recuperar la profesión y mis hijos empezaban a ser ciudadanos del mundo, que es lo mismo que ciudadanos de ningún sitio. Y dentro de lo que son los valores, para hilar un poco con tu pregunta inicial, la expatriación nos ha enseñado que tener la mente abierta está muy bien, pero tener raíces quizá está mejor ante las dificultades. Tener un puerto al que siempre volver tiene un valor, un intangible, muy valioso, valioso. Entonces, renuncio a ese proyecto y yo comunico a Solvay que me quiero volver a Barcelona. Y que si hace falta dejar la empresa, la dejo. Que lleguemos a un acuerdo. Y Solvay me dice que no, que no tengo que dejar la empresa, que en el comité de dirección somos 10, que hay 6 que viven en Bruselas, que vivimos en Bruselas, 3 en París, 1 en Stuttgart. Pues ponemos uno de los de Bruselas en Barcelona y no pasa nada. Entonces, ese es el camino que marca el principio de mi retorno a Barcelona. Y yo en mis 4 o 5 últimos años en Bruselas había participado mucho en todo lo que es fomentar la competitividad de la industria catalana, de las inversiones en nuestro país. Tuve la suerte que en el 2013, creo, en el 13, me nombraron European Young Leader, con lo cual tuve la exposición a muchos políticos, a mucha industria, de los países, al momento Brexit, momento Grexit, momentos Merkel, austeridad, etc. Y yo tenía una atalaya un poco privilegiada en el sentido de que la Generalitat me había propuesto como embajador empresarial, que básicamente se limitaba a que cada vez que una empresa europea quería invertir en Cataluña, o se planteaba abrir negocio en Cataluña, pues tenía más fuerza si iba a un directivo a hablar de elementos de competitividad que si iba el político con la agenda de turno. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a tener cierta visibilidad y a mi vuelta, pues, a la Generalitat de Cataluña, en el departamento de empresa, me pidió si podía unirme a ellos en un periodo que sería muy socioeconómicamente movido, si podía ayudar a la estrategia de la industria del país. Y como en mi última clase de Derecho Constitucional en la Pompeu, me dijeron el profesor de Catedrático de Constitucional, ustedes han tenido la suerte de estudiar en una universidad pública con muchos medios, y algún día recuerden que tendrán que retornar ese valor a la sociedad. Entonces, me vi que todo conducía a que dedicara parte de mis años a ese servicio público. Y después de aquí, ya si pasas a montar tu propia compañía, ¿no? Que eso también, bueno, oye, cuando uno es más joven, pues, parece que el riesgo es menor, pero tú has vuelto, has viajado, has vuelto, vuelves con hijos. También hay que ser valiente para dar este salto, ¿no? Cuéntanos un poco cómo lo hiciste. Bueno, mira, una de las cosas que más me sorprendieron a mi vuelta a Cataluña, al país en general, es que había una gran brecha entre las habilidades directivas no técnicas a las que yo había estado expuesto, en Bruselas, o en Londres, o en grandes multinacionales, y las habilidades directivas no técnicas, me refiero a elementos como la empatía, la escucha, la dinamización de reuniones, a las relaciones, respecto de las que había aquí en el ecosistema de PyME catalana. Y para mí esa brecha suponía una pérdida de competitividad de la industria catalana. Entonces, pensé, ¿cómo puedo ayudar? Pues yo en Bruselas estuve de mano derecha de uno de los líderes de la organización, aprendí una serie de habilidades, siempre he tenido un gran interés por la dimensión humana de las organizaciones, por este elemento del liderazgo, de por qué unas organizaciones, a pesar de los retos, son capaces de funcionar de manera sostenida, cómo hay unos equipos que pueden obtener resultados de forma sostenida y de forma alegre, la empresa más feliz del mundo, de forma sana y de forma humana, y otras no, y muchas veces no están los elementos de conocimiento técnico, sino en la atmósfera que uno es capaz de crear. Y así creen Vitaes Partners, que todos somos aquel conjunto de experiencias vitales que nos definen, más allá de nuestra tarjeta de presentación. Y lo que intentó hacer es eso, ayudar a CEOs, a emprendedores, en el backstage. Ellos conducen y yo acompaño. Y me gustaba, en tu LinkedIn dices, ayudas a crear organizaciones más positivas. ¿Cómo de importante ves esta parte? Porque es verdad que a veces nos falta un poquito esta visión constructiva. Yo hablaba con un amigo que está en una multinacional y me decías que está agobiado porque el ritmo de trabajo que le están dando, pues por parte de su jefe, le ponen a presión una serie de objetivos que a veces son un poco irracionales. Dices que se me quitan las ganas de seguir adelante, ¿no? Y tengo a alguien de mi equipo, incluso el otro día me lloraba, porque claro, nos meten una presión, ¿no? Y volviendo al this, tu shall pass, esto ya pasa, dices, bueno, mejor no hace falta estresarse de esta forma, ¿no? Si lo hacemos con más alegría, con más positivismo, igual llegamos al mismo resultado, pero todos más felices. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Organizaciones felices, resultados felices. Parece que nos olvidamos de esta máxima. Uno de los elementos, el último proyecto que tutelé en Bruselas y que luego he adaptado aquí con mis clientes, es un proyecto que llamamos From Good to Great. Traducimos libremente de buenas a extraordinarias, ¿no? Y no es exactamente lo que dice Jim Collins en su libro, pero para mí es, partamos de que las empresas son solo buenas o eficaces si obtienen resultados, pero no son extraordinarias. Serán extraordinarias en función del propósito por el que están en la sociedad, de los valores que transmiten, de si la gente va contenta o no va contenta al trabajo. Y ir contento al trabajo no es ni pagar un supersueldo ni poner futbolines. Yo creo que ir contento al trabajo es que veas que hay potencial de desarrollo, que tus opiniones son tenidas en cuenta, que compartes tus propios valores, tu propio propósito con el propósito de la empresa. Y eso yo creo que es fácil de comprender cuando lo pones en una matriz, en una matriz de dos ejes en el que uno sea la productividad de la empresa, la otra la positividad que generas. Pues sí, puedes tener una empresa megaproductiva, pero muy pobre en positividad. Y típicas serán las del ordeno y mando, la de hazlo porque lo digo yo, la del resultado, la de la eficacia. Y las muy positivas, pero poco productivas, pues son aquellas en las que todo es jauja, en las que sí, que hay muy buena atmósfera, hay una complicidad personal, pero no van a los objetivos. Creo que focalizándose en las personas y en los procesos, podríamos ser capaces de tener organizaciones más extraordinarias. Y hablamos de esta parte, ¿no? Y nos metemos ya en el viaje, en tu libro, que es publicado. A ver, al final, bueno, hay un personaje principal, Mario, que a mí me recuerda a alguien, no sé a quién, pero me recuerda a alguien. A mí quizá, oye, para darnos una pincelada del libro, que os animo todos a leer, tú hablas del método CREA. ¿No? Cuéntanos un poco los cuatro pilares, y luego en el libro, si profundizas, a modo un poco de relato y de historia, vas contando, pues, al final, vivencias personales tuyas, ¿no? Sí. Sí, de hecho, el método CREA es un acrónimo así, digamos que, buscado en base a cuatro principios. El método CREA son las iniciales C, R, E, A, que es la conciencia, las relaciones, las emociones y la acción. Habrá un montón de otras maneras de ver el liderazgo, porque el liderazgo se ha escrito infinitamente, pero para mí, ser consciente de cuál es tu propósito, tu posición en la organización, el proyecto que quieres tirar para adelante, en caso de que quieras transformar una organización o obtener unos determinados resultados, si uno no es consciente de quién es uno mismo, no puede liderar a los demás. Si alguien no tiene apetencia, no tiene un interés por las personas, no puede liderar a las personas. Puede ser un directivo muy eficiente, pero no puede liderar a las personas, no puede transmitir un objetivo inspirador. Perdona que te corte aquí, claro, a veces tienes por un lado esta presión social, pongamos tu caso, al final, que no era el tuyo, pero de otra persona que diga, oye, yo quiero llegar porque quiero que mi padre y mi madre estén contentos, tengo esta presión social, o porque quiero quedar bien delante de mis amigos, tengo que llevar equipos. pero esa persona, por su forma de ser, no es la persona adecuada, ¿no? Claro, si no tiene consciencia de que eso no le gusta, de que la gente no tiene pasión por esto, aquello al final va, de alguna forma, va a... Exacto, exacto, exacto. Entonces, por eso es tan importante, es que puede ser una persona clave en la función, miren, lo que nos encontramos muchas veces, ¿no? La pyme, que la funda el padre y luego el hijo se forma y está muy preparado técnicamente, lógicamente, la naturaleza propia de las empresas hacen que este hijo o hija ha estado en los órganos de gobierno desde los primeros años, sin experiencia, pero al menos ha estado escuchando, es que a lo mejor no le gusta y es que no todo el mundo tiene que ser el líder, a lo mejor esa persona es, pues, el mejor directivo de creatividad o la mejor comercial que pueda tener esa empresa, pero no tiene por qué ser el líder, el CEO. Eso es lo primero, desmitificar un poco que todo el mundo tenga que ser líder y segundo, que yo creo que todo el mundo que tenga responsabilidades sobre alguien debe y puede ser líder independiente de su tarjeta de presentación, que el liderazgo no está asociado a ser un general manager. Aquí también te quería preguntar, claro, y cuando alguien, porque hablamos de consciencia, alguien no es consciente de que realmente tiene una forma de actuar que no ayuda o que no suma, ¿cómo lo gestionas tú desde el punto de vista del liderazgo? Hay que sentarte con la persona a hablar, pero si esta, por ejemplo, no quiere reconocerlo, es muy complicado tener una conversación, ¿no?, cuando te falta esa consciencia. Es muy complicado y de hecho yo creo que la única forma es hacer de frontón, enfrentar a esa persona a la realidad. Primero, porque esa persona no se lo debe estar pasando bien, pero quizá no comprende que uno de los valores más útiles es darse cuenta de que uno es vulnerable, reconocer que uno no tiene todas las respuestas y que no pasa nada. Muchas veces actúan con una coraja, con un ego. El ego es la mayor barrera entre quienes somos y quienes podemos realmente ser, todo nuestro potencial. Y a lo mejor nos han educado, debe ser el CEO, debe ser el CEO, la CEO, porque tu papá, tu mamá, y esa persona no se lo está pasando bien. Yo creo que lo primero es confrontar a la persona que está causando un daño, porque está causando un daño. Sin querer, sin querer, pero lo está causando, Exacto, está causando un daño a la organización, la convierte en tóxica o reproduce comportamientos que no son sanos o permite comportamientos que impiden que aflore el talento o que aflore todo el potencial de las personas de esa organización. ¿Alguien que no pregunta, David? ¿Lo sabes bien? ¿Alguien que no pregunta a los demás qué opinan de una decisión? No puede avanzar. en un mundo como el de hoy en que todo el conocimiento está en internet es insensato pensar que el CEO o la CEO lo sabe todo. Eso era antes, ¿no? Oye, el segundo punto son las relaciones, luego la E son emociones. Emociones. Hasta no hace mucho no se hablaba en el mundo empresarial, ¿no? Tú entrabas por la puerta y tus emociones se quedaban a la entrada de la compañía. ¿Tú estás viendo un cambio en las empresas? Quizá después del COVID hay más empatía por las personas. Estamos volviendo atrás. Hay empresas que ya dicen bueno, el COVID ya ha pasado, volvemos a lo de antes. ¿Cuál es un poco tu visión? Yo creo que ha hecho un pico. Yo creo que post-COVID ha habido un pico en el que las emociones se han tenido más en cuenta incluso porque quedaba bien. Y aquellos que lo hicieron porque quedaba bien habrán abajado el sufre. Pero ha dejado un elemento positivo. Yo creo que en efectos de emociones si hubiera un índice de qué importancia tenía antes del COVID y post-COVID ahora estamos mejor que antes del COVID. No estamos en el pico pero estamos mejor. Jacinda Arden, la primera ministra de Nueva Zelanda recientemente en la BBC decía uno de los elementos que más me sorprenden y más me entristecen del mundo político actual es que hemos asumido que los políticos nos movemos por fuerza y poder y que debemos resolver el mundo por comportamientos de fuerza y de poder. cuando en los momentos más difíciles del COVID o de la guerra o de incluso cadena de suministro la amabilidad y la empatía han sido las cosas que nos han hecho crear para adelante. Voces como esta debemos reproducirlas y yo insisto en comentarlo. son convencidos quizá no hay tanto convencidos sobre las emociones pero los que sí somos convencidos de esto y sé que tú eres uno de ellos porque como CEO pones chief empathy officer yo creo que aunque seamos minoría debemos mantenernos firmes. Sí hombre cada vez seremos más. Luego nos quedaba la última que es la acción que esta la dejamos para que la leáis en el libro recordamos el viaje nos queda la última pregunta y es ¿a ti quién o qué te inspira? Me inspiran me inspiran las personas anónimas David me inspiran las personas anónimas porque me inspiran los comportamientos me inspiran los comportamientos de la gente que vive plenamente yo tuve un accidente de coche que estuve un año prácticamente inmóvil en el hospital justo al entrar en cuatro casas y cada día puede ser el último entonces alguien que es capaz de disfrutar sin hacer daño de vivir plenamente de ser fiel a su persona a su prepósito al por qué qué le da sentido a su vida que acepta la vida con altibajos como decías tú this shall pass too ¿sabes? que escucha que te hace sentir importante que tiene un rol de responsabilidad y sirve a los demás en lugar de intentar extractar valor todo eso me inspira está lleno de personas anónimas que hacen eso todos los días y no están en las portadas y no cantan canciones y no tienen periódicos ni momentos políticos esas personas que actúan de un modo casi altruista para hacer una sociedad mejor y esas personas me inspiran y al final es lo que hace avanzar cuando sumas muchas personas con pequeñas acciones es lo que hace cambiar una sociedad fantástico oye pues nos quedamos con todas estas ideas José María Edu creo que te quedas con ganas de empezar este viaje ¿verdad? con José María y su libro hombre la verdad es que sí es un libro que ya no solo lo recomendamos sino que seguro que muchos de alguna forma y teniendo en cuenta pues el ejemplo que se da de este libro fantástico todos cogeremos algunas cosas en las que nos sentiremos reflejados de alguna manera por lo tanto yo creo que es más que importante primero que os acerquéis a comprar el viaje de José María que es con nuestro invitado de hoy los cuatro ejes del liderazgo para llegar a la cumbre con ciencia emociones relaciones acción pues bien un libro del todo recomendable ¿qué pasa? a la maravillosa biblioteca de Lunes Inspiradores también que un día podríamos hacer una foto sería maravilloso porque sin duda hay títulos realmente remarcables así que oye mira a lo mejor lo tenemos en cuenta para el día del libro y hacemos una recomendación de aquellos libros fantásticos que nos han acompañado y hemos tenido la gran suerte y el privilegio de presentarlos aquí en Lunes Inspiradores hoy con nosotros José María Gascón a quien ha sido un auténtico placer escuchar su historia y desde esa maravillosa humildad que sin duda siempre y a nosotros nos resulta especialmente inspiradora José María muchísimas gracias por acompañarnos gracias a vosotros muchas gracias y David ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que arranca? pues nada como siempre gracias por estar aquí por ir sumando cada día somos más y estamos encantados y recordaros la frase de esto también pasará en lo bueno en lo malo tengamos presente esta frase disfrutad muchísimo de la semana aprovechar cada momento y nos vemos la próxima semana suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube de iVoox